¡Suscríbete al canal! Yo tomo esa perseverancia y la convierto en gozo debido al gozo del Señor en mi vida. Así que veamos instrucciones de Jesús para el fin de los tiempos. No opiniones de otras personas, las de Jesús. Esta es la parte dos. Toma lápiz, papel y toma notas porque todas estas cosas se cumplen justo frente a nuestros ojos. Mira esto, sé bendecido y recibe ahora. Este es el momento en el que necesitas desenvolver el don de la paz. Y permitir que se desate en tu vida. Dios ya te lo ha dado, así que deja que fluya. Deja que salga. A veces saldrá cuando no sepas qué hacer. Vas a orar en lenguas. Vas a orar en el Espíritu Santo y Él edificará tu fe más santa. Cuando ores en el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Filipenses capítulo 4 dice que no nos preocupemos por nada, sino que oremos por todo. Y así tendremos una paz que excederá todo entendimiento. Y su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes, mientras vivimos para Él y con Él. Amén. Así que la segunda instrucción para el fin de los tiempos es, no tengas miedo. Repitan conmigo, no tengas miedo. ¿Cuál fue la primera? No se dejen engañar. Ahora volvamos a Mateo 24. No vamos a regresar a Juan, así que enfóquense en esto. Leeré Mateo 24, del versículo 12 al 31. Son muchas escrituras, pero vamos a tocar algunos de estos puntos y ver nuestra tercera instrucción en esta sección. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¡Qué gran promesa! Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría a nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. Miren, se los he dicho de antemano. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en este tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él en los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La tercera instrucción para el fin de los tiempos es perseverar hasta el fin. Así que tienes una tarea, perseverar hasta el fin, sin importar lo que suceda, Dios nos da la fuerza y la capacidad para vivir vidas victoriosas, sin importar en qué etapa de la vida estemos o lo que esté pasando en el mundo. Amén. La palabra perseverar en el versículo 13 significa mantener tu posición en un conflicto. significa resistir la adversidad, aguantar bajo el estrés, mantenerte firme, perseverar bajo presión, esperar con calma y valentía. Estoy leyendo muy rápido, tú puedes encontrar una definición si la buscas. Pero de esto trata la perseverancia. No es una resignación pasiva al destino o esperar pacientemente, no. Es la resistencia activa y enérgica a la derrota, que permite una perseverancia tranquila y valiente. El resistirte activamente conociendo la palabra de Dios, te levantará victorioso y podrás perseverar hasta el fin. Fielmente creo que mi fin, sea cual sea, será en el rapto de la iglesia. Amén. Creo que vendrá pronto. Como dice Jesse, si él no viene a mí, yo iré a él. De cualquier forma iremos. Amén. El versículo 14 nos dice, Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Esto se refiere al evangelio original que incluye la predicación, la enseñanza y la sanación. Jesús hacía esto a donde iba. Él hizo estas tres cosas, predicar la palabra, enseñar a la gente y sanar personas. Todo comenzó con Cristo. Continuó en la iglesia primitiva y está en esta iglesia también. Amén. Así que en este punto la iglesia, cuando Jesús habló de esto, se refería a que la iglesia será arrebatada al aire para estar con Jesús. Esta profecía en el versículo 15 describe un punto de inflexión. Cuando el anticristo romperá su pacto de paz de siete años con Israel. Escucha, el anticristo no puede manifestarse mientras la iglesia esté aquí, porque tenemos autoridad sobre todo el poder del diablo. Somos la fuerza de restricción. Pero cuando esta fuerza sea arrebatada en el rapto, ¿sabías que el rapto no está en la Biblia? Lo decimos constantemente, pero la frase, arrebatados para estar con Él, es lo que sucederá. Y cuando eso suceda, básicamente el infierno será desatado. Si piensas que el mundo está mal, imagina cuando todo creyente se haya ido. Somos la fuerza restrictiva, los que trabajamos, los que pagamos cuentas. Nosotros somos los que intercedemos por nuestras familias. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el diablo se desatará y este será un lugar en el que no querrás estar. Ahora, el pacto de paz de siete años, al principio, cuando la iglesia se vaya, el anticristo hará este pacto con Israel y traerá supuesta paz para poder comenzar de nuevo el sacrificio, díganme si me equivoco. Y por una temporada podrá hacerlo, pero algo sucederá en medio de esto. Y es a lo que Jesús se refiere en una parte de esta escritura. Dice que el anticristo tomará Jerusalén como su capital y el templo judío como su edificio de la capital. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2. A la abominación desoladora a la que Jesús se refería y que acabamos de leer. Denme un segundo. Ahí es. Es a donde quiero llegar ahora. La abominación desoladora se refiere al anticristo y su imagen en el templo judío en Jerusalén durante los últimos tres años y medio del período de tribulación de siete años del que habló el profeta Daniel. No tenemos tiempo para repasar todo esto hoy, pero noten los puntos destacados de la línea de tiempo de lo que ya ha sucedido. Leeré segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Ahora, no sé si te das cuenta, pero el libro de Tesalonicenses fue el primero de los libros del Nuevo Testamento. Y se escribió porque había mucha confusión sobre la segunda venida de Cristo y si el rapto ya había ocurrido. Por eso Pablo escribió esto para darles claridad. Versículo 1. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Habla del anticristo. Versículo 4. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Y no voy a adentrarme en todas las cosas que sucederán durante la tribulación porque no estaré aquí. No hay suficiente tiempo hoy, pero quería enseñarte esto porque Pablo escribió esta epístola para calmar a los creyentes y asegurarles que el rapto de la iglesia por Jesucristo no había llegado. Les hizo saber que habría una gran apostasía y que la revelación del anticristo debía llegar primero. Les dijo que el rapto iba a ocurrir antes de estos dos eventos. ¿Amén? ¿Comprenden lo que les digo? Esto se vive en la tierra hoy y muchas personas no se dan cuenta. Como iglesia, al leer la palabra podemos ver cómo esto se está cumpliendo y nos mantenemos firmes en la palabra. Volvamos a Mateo capítulo 24 y continuemos hasta el fin del capítulo. Quiero que leamos esta escritura hoy. Leeremos del versículo 32 hasta el final del versículo 44. Dice, De la higuera aprendan la parábola cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas. Saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Sabemos que está cerca, está literalmente en la entrada, en las puertas. Amén. Versículo 34, De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados. También ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así que la cuarta instrucción de Jesús para el fin de los tiempos y la última de este día es, velen y estén preparados. Son cosas muy simples, pero muchas cosas complejas sucederán, y nuestra tarea básicamente es no ser engañados, ¿cierto? No turbarnos y asegurarnos de perseverar, no rendirnos, velar y estar preparados. Verás, nadie sabe la hora en la que vendrá el Señor, pero Mateo 24 revela cómo reconocer esta temporada, ¿cierto? Uno de los mayores indicadores del regreso del Señor es la restauración de Israel como nación el 14 de mayo de 1948. Y cuando Jesús dijo esta generación en el versículo 34, creo que Él se refería a la generación que vivió y vio todas estas cosas suceder en el momento que ocurrieron. Se refería a ellos. Entonces, muchas personas que nacieron en 1948 como mi esposo siguen habitando esta tierra. Es una generación vigente, lo que significa que estamos realmente cerca del fin, y es muy importante que entendamos esto como iglesia. La primera venida de Jesús fue como Mesías y Salvador del mundo. Cuando entró en Jerusalén el domingo de Ramos montado en un burro, que es un animal que representa la paz, en la segunda venida de Jesús, Él vendrá como rey y juez de la tierra. Apocalipsis 19 dice que vendrá montado en un caballo blanco, un animal que representa la guerra, y establecerá su reino en la tierra, en Jerusalén. Jesús no especifica ninguna señal especial para marcar su segunda venida, excepto que será después de la tribulación de esos días. Entonces, esto es lo que va a pasar. El regreso será visible para toda la tierra, porque vendrá con gran poder y gran gloria. Esto es lo que está pasando, porque Él va a regresar a esta tierra como empezó, poniendo su pie en el monte de los olivos. Él regresará en ese caballo blanco con todos los santos, que hayan sido arrebatados siete años antes y que estaban en la cena de las bodas del Cordero, mientras ocurría la gran tribulación de la que Jesús habló y dijo que vendría sobre la tierra. Entonces, le llamamos esperanza bienaventurada. Y no es una teología de escapismo. Esto es lo que pasó cuando dio el ejemplo de Noé. Dios sacó a los justos y sacará a los justos nuevamente en el rapto de la iglesia. Demos al Señor una alabanza, por eso es una gran promesa. Como creyentes en Jesús, debemos velar con emoción y esperar su regreso. Velar significa estar atentos, escudriñar, explorar el horizonte, buscarlo, buscar diligentemente mientras vives tu vida y vives para Él. Amén. Miren, velen, perseveren y nunca se rindan. El enemigo siempre nos envía distracciones y ataques, pero tú tienes todo el poder de Dios en tu propio corazón y dentro de ti para hablar vida y cambiar cualquier situación. Puede ser valiente y también fuerte. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado la promesa de que nunca nos dejará ni nos desamparará. Como creyentes, podemos comprender lo que Jesús nos dijo sobre el fin de los tiempos. Sí, a mí me gusta saber todos los detalles, el cuándo, el qué y el cómo. Es bueno saberlo. Hay muchos teólogos que saben todo a detalle, saben mucho más que yo, pero están muertos por dentro. Es importante tener nuestro corazón con Dios y no engañarnos y pensar que podemos hacerlo solos. No somos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. Necesitamos un Salvador. Cada persona necesita un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Él vino para que todo el mundo naciera de nuevo. Él dijo que no es su voluntad que ninguna persona perezca, sino que todos vengan, sean nacidos de nuevo y vengan a la vida eterna. Esa es nuestra tarea como creyentes, difundir las buenas nuevas sobre Jesús, su amor y el que vino para ser un Salvador para cualquiera que crea en Él. No tienen que perecer. Pueden tener la vida eterna. Aunque veamos cómo suceden algunas cosas, sabemos muy bien que hay gente que tiene la mente cerrada y que ha rechazado el Evangelio. Su conciencia ha sido cauterizada con hierro y se han entregado completamente al diablo y a su plan. Viven engañados. Pero Dios está levantando un remanente de personas que no están engañadas y que conocen la palabra, personas que creen en Dios, que proclamarán su bondad y serán una luz en esta oscuridad. Amén. La Biblia dice que habrá una oscuridad densa en toda la tierra, pero Él dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Aleluya. Creo que la luz de Dios está viniendo sobre esta iglesia para levantarse y tomar su posición en Él. Hemos pasado por la oscuridad aquí y muchas personas se han reunido o alejado porque el gobierno dijo que no nos reuniéramos. Pero Jesús dijo, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Fue por eso que el diablo intentó cerrar la iglesia porque tenía un plan para quitarnos todo. Dios quiere que despertemos y nos demos cuenta de que las tácticas del diablo son para callarnos y detenernos, pero Él nos levantará y nos llevará a un lugar alto en Él. Somos más fuertes y valientes de lo que creemos. Somos valientes en Jesús. Amén. Todo lo podemos hacer a través de Él. Dios levantará una iglesia sin mancha ni arruga que le traerá gloria a Él. Somos un sacerdocio real, una nación santa, apartada para Dios. En un tiempo como este, un tiempo como este, así es, yo quiero estar de pie con los justos en el cielo. Cuando estemos en el trono, realmente sé que no quiero estar al fondo o alejada de Él, quiero estar ahí. Ahora, piensa en los tiempos de Esther cuando Mardoqueo tuvo que decirle que Dios iba a levantar a un libertador, que Dios traería salvación a su pueblo. Él le dijo lo que hoy debemos saber, ¿qué harás al respecto? Dijo, naciste para un tiempo como este. Debemos darnos cuenta de que hemos nacido para un tiempo como este y ser valientes para Dios. Él se ha impartido a sí mismo dentro de nosotros con una fuerza sobrenatural. Debemos aprender a aprovecharlo, amén, y a ser valientes para Dios en la tierra hoy. Gloria a Dios. Dios tiene un gran plan para todos nosotros. Quiere que sepamos que no seremos engañados, amén. Ahora repasemos y leamos estas cuatro cosas. Las pondrán en la pantalla para leerlas. La primera instrucción es no sean engañados. Díganlo conmigo, no sean engañados. Dios pondrá gente que ha sido engañada en nuestro camino y es nuestro deber reprender al diablo por cegar sus ojos a la verdad. Si tu familia ha sido engañada, debes decir, Satanás, te reprendo por cegar los ojos de mi familia a la verdad del Evangelio. Señor, gracias por enviar obreros a su vida para llevarles las buenas nuevas. Fielmente creo que estarán lado a lado conmigo, sirviéndote y adorándote. Amén. Tenemos la promesa de Dios. No debemos ser engañados y tampoco nuestra familia debe serlo si nos mantenemos en fe por ellos y derribamos esas fortalezas. Rompamos toda imaginación y pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, tu familia puede ser salva y también tus seres queridos. Tu vida puede cambiar totalmente y para siempre. Si has sido engañado, Dios cambiará tu corazón. Amén. Señoras y señores, el diablo trabaja horas extra para engañar y atacar. ¿Qué nos dice Jesús que hagamos? Que mantengamos nuestra posición. Debemos perseverar y en esa perseverancia disfrutar con Dios. Porque cuando perseveras con el Señor, no es pasivo, es activo, es enérgico, es resistencia a la derrota. Jesús nos dio instrucciones claras. Kathy nos enseñó muy bien. No sean engañados, uno, no se turben, dos, persevera y no te rindas, es la número tres y la cuatro, velen y estén preparados. ¿Cómo lo haces? Dios mío, mira hacia arriba. Él ya viene, gloria a Dios. Responderé a una gran pregunta enviada por Janet. Ella dice, Jesse, sé que el tiempo es corto y que el Señor volverá por nosotros. ¿Cómo evito tener miedo al pensar en todos los que quedarán atrás? Janet, seré franco, ese no es asunto tuyo. Eso es entre Dios y esas personas. No es tu asunto ni el mío. Desearía que todos se salvaran, Dios mío. Si todos, ¿por qué no? Pero, ¿sabes? Dios no romperá la voluntad de las personas. Así que, lo voy a repetir, no deberías tener miedo por eso. No, no, porque no tienes nada que ver con eso. Esto solo le corresponde a ellos y a su relación con Dios. Sé que es una respuesta fuerte, pero es solo la verdad. Y lo digo en serio, desearía que todos se salvaran. Dios es testigo, no sé por qué, pero luego pienso en mí mismo. No fui salvo hasta que tuve casi 24 años. ¿Y por qué no lo hice antes? Porque era terco y estaba cegado por el diablo y todo lo que imagines. Lo hice y me engañé a mí mismo. Pero, ¿sabes algo? Un día tomé la decisión y el final de mi engaño se fue. Entonces, Jesús abrió mis ojos y nací de nuevo. Es una bendición. Si no te gusta cómo naciste, inténtalo de nuevo. Es mejor la segunda vez, lo digo en serio. Es una bendición. No te muevas. Volveré en un momento para darte otra palabra. Quiero mostrarte algunas cosas. Sé que te gustarán. Volveré en breve para decirte algo. ¿Hay algo difícil para el Señor? La respuesta es no. No lo hay. En mi libro Give God a Job descubrirás que nuestro magnífico Dios está listo y es capaz de cumplir cada promesa que tiene para ti. Es hora de pedir con fe y comenzar a vivir en la tierra como en el cielo. Recuerda, si mantienes a Dios ocupado, te mantendrá ocupado. Pide tu copia Give God a Job en jdm.org. Me emociona la oferta del mes de septiembre que es mi nuevo libro titulado Give God a Job. El título de este libro también es nuestro tema para este año y se basa en Génesis capítulo 18-14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No, nada es difícil para Él. Él quiere que creas a Él por lo imposible. Dale un trabajo a Dios y deja ir lo que piensas que es difícil o demasiado grande y déjaselo a Él. Dios quiere que le des un trabajo. Obtén tu copia hoy, sé que te ayudará. Solo debes ir a jdm.org para programar tu pedido, serás bendecido. Socios, les agradezco todo lo que hacen por este ministerio. Me asombra su fidelidad durante 48 años de predicar este evangelio. No hemos tenido déficits financieros ni nos hemos preocupado por el dinero. Se necesitan millones de dólares para mantener este ministerio. La televisión es muy cara y desearía que fuera gratis, pero no lo es y está bien. Todos deben ganarse la vida y lo entiendo perfectamente, pero, ¿saben? Ustedes y yo juntos no fracasaremos. Su apoyo financiero para mí no es dinero, es obediencia. Obediencia a lo que Dios dice que hagamos. Ir a todo el mundo y predicar ese evangelio a toda criatura. Si no eres socio, ora para ser uno. Este es un ministerio limpio, lo digo en serio, gloria a Dios. Está lavado por la gloria de Dios, el lavado del agua y de la palabra. ¡Qué bendición! Nada es demasiado grande o pequeño. Recuerda que cada dólar donado al ministerio es un alma para el reino. Si dona 100 dólares, 100 personas nacerán de nuevo. Lo mismo si dona 100 mil. Tenemos la capacidad de hacerlo a través de las redes sociales o televisión. Es asombroso cómo podemos tocar el mundo sentados en este escritorio. Necesito de ti, así como tú de mí, para creer en la palabra. Y ambos necesitamos de Dios. ¿Cierto? Gracias, socio. Eres parte de mi familia extendida y espero que agradezcamos lo suficiente. Nos vemos la próxima semana con el mensaje titulado Conocimiento, el ingrediente para pensar en grande. ¿Escuchaste? Puedes pensar en grande, pero debes tener conocimiento. Hasta la próxima. Soy Jesse Duplantis desde Nueva Orleans. Los amamos a todos. Nos vemos. Adiós. Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros aquí en Ministerios Jesse Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios nos sigue dirigiendo para seguir ampliando nuestro alcance a más personas, en más lugares y a través de más formas que no habíamos usado. Avanzando hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta. Tú conoces a Jesús. Escúchame, está comenzando. La luz de Jesús está brillando más y más brillante y más lejos que nunca. Personas de todos lados responden al mensaje de Jesús. Nada impedirá que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. ¡Gracias! El libro más vendido de Jesse Duplantis El Cielo Encuentros cercanos al tipo de Dios ya está disponible en español. En este libro Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy. La profundidad de tu conocimiento depende de la intensidad de tu deseo. Desea intensamente. Hazlo con todas las cosas que desees. No puedes decir espero que funcione. No, no. Desea intensamente. La razón por la que me casé con Kathy es porque me deseaba intensamente. Ella era intensa. Dijo, te amo, Jesse. Dije, disfrútalo. Gracias. 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 Gracias.